Inició en Bogotá el pre-registro del polémico programa de Petro Jóvenes en Paz, que pagará por no matar. Gareth Sela, viceministro de Juventud del Ministerio de Equidad de la vicepresidenta Francia Márquez, dio a conocer que inició el proceso de pre-registro en Bogotá del polémico programa del presidente Gustavo Petro, que pagará por no matar. A través de su cuenta personal de X, Sela indicó que el trámite se realizó el pasado fin de semana en las localidades de Engativá y Suba. Si eres o conoces jóvenes en vulnerabilidad, pobreza, pobreza extrema, riesgo de reclutamiento, de explotación sexual y o de pertenecer a círculos de violencia, llega a Jóvenes en Paz, una rita de atención integral para la juventud. Te invitamos a la jornada de pre-registro, expresó el funcionario en sus redes sociales. Cabe recordar que hace varios días sobre el programa Jóvenes en Paz, el mandatario colombiano alertó que su gobierno no permitirá que las personas que acceden se aprovechen tratando de jugar con el Estado. En medio de la toma que hizo su gobierno del Pacífico, el presidente Petro pede directo al advertir que no tolerará que jóvenes quieran sacar provecho del gobierno y al mismo tiempo que los capos de grupos criminales. No es un muchacho que está en una banda y dice, uy, me llegó una oportunidad, voy a coger del gobierno por aquí y del capo por allá. No, en ese juego lo que quedan son muertos y no por culpa de nosotros, tuvo Petro.